A pesar de que ya pasaron seis meses de la pesadilla, Axel Arenas, de 27 años, el actor que por pruebas equivocadas estuvo en la cárcel seis días acusado de asesinar a una modelo de origen argentino de nombre Karen Aileen Grotzynski, sigue recordando aquel suceso como una injusticia y aunque nos dijo que él sigue haciendo su vida, reconoce que sí ha habido días en los que ha llorado de impotencia pues no se explica cómo con tan pocas pruebas en su contra y muchas a su favor puede una persona inocente pisar la cárcel, estuvimos en su departamento. Y así fue como sigue recordando los malos momentos vividos, Axel, ¿cómo te sientes luego de que hace seis meses? ¿Viviste una pesadilla? Me siento bien, tranquilo, agarrando el rumbo de mi vida, ya pasaron seis meses pero la vida sigue, pero más que afectado me siento afortunado, acobijado por mi familia, por mis amigos, mi familia todo el tiempo. Estuvo conmigo, siempre, desde que me arrestaron en ningún momento dudé de que mi familia me fuera a apoyar, mi papá después de toda esta tormenta me dijo que estaba orgulloso y muy contento que mis amigos siempre estuvieron ahí, que me quisieran tanto. ¿Esto que viviste sientes que te ayudó o te afectó en tu carrera? ¿Cómez? Pues no. Me he puesto a pensar en eso, no creo que ninguna de las dos, yo sigo haciendo castings para nuevos proyectos. Cuando no me quedo no puedo decir que seguramente es por lo que pasé, así es la vida del actor, estamos muy acostumbrados que al final de cada proyecto, hay que volver a comenzar, lo mismo pasa con mi vida. ¿Cómo fueron esos seis días en prisión? Yo me sentía muy fuerte, sentía fortaleza tanto interna como externa, tenía la certeza de que todo se iba a aclarar, empezaba a conocer el significado de la fe, me encomendé a la espiritualidad, a creer que el ser humano es una persona que se conecta con algún camino el que sea. La religión es una de ellas, yo me agarré de ahí, pensar en el presente, en positivo. A tu salida. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Tú estás absuelto de cualquier cargo, estás completamente limpio de toda acusación. Así es. Estoy limpio, en teoría no tengo registro de ningún delito, no me ha tocado salir del país como para saber si me hacen preguntas o no, pero ya veremos eso. ¡Suscríbete al canal!